No siempre la casa que uno quiere vender está al borde del campo de golf en el Novo o en primera línea de la playa de la Barrosa. Al contrario, la mayoría de las casas que se venden se ubican en un ámbito no especialmente atractivo y algunas veces incluso en un contexto difícil. Cerca de esta fábrica de quesos que desprende unos olores que entran justo por el dormitorio principal o enfrentan la estación donde el tren pasa propia la hora de la siesta. Todas realidades que causan que el inmueble tenga cierta resistencia en venderse. Pero créeme, no todo está perdido. Siempre se ha dicho que un feo llega a casarse con más facilidad si es inteligente y es gracias propia al uso de la inteligencia que lograremos colocar este piso que, aunque sea feíto, se trata de nuestro piso y lograremos casarlo. Venderlo. Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria Viviendas en Chiclana. Si la casa que quieres vender se ubica en un contexto un poco complicado, esos pisos donde incluso la gente inmobiliaria te dice, mmm, señora, ya le llamaremos, tendrás que estudiar unas estrategias apropiadas para lograr que, de todas formas, llegues a encontrar un comprador. En verdad no será cosa difícil, siempre que sigas esos 5 consejos fundamentales. Número 1. Orienta la publicidad a un ámbito local. Aunque la realidad donde se ubique tu inmueble sea realmente muy poco alentadora, en las casas de alrededor a la tuya viven personas que ya la conocen bien y quizás incluso estará interesada en comprar propio país cerca de donde siempre han vivido. Tener mamá y papá cerca, aunque la idea sea independizarse, es cosa que a la mayoría de nosotros se interesa y mucho. Prepara unos carteles que colgará en todo el vecindario, comercio, parada del autobús, lugares públicos de los alrededores, etc. Habla con todos tus conocidos y cuéntale tu intención. Verás que poco tardará en tener tu primera visita con un comprador. Número 2. Descubre los elementos positivos de tu barrio. Seguramente también tu casa tendrá cosas interesantes a destacar. La cercanía con una estación del autobús, de un parque o de una biblioteca. Todos los elementos que interesan y mucho a quien busca una casa para vivir. Es decir, descríbelas en tus anuncios y evidéncialas todas las veces que puedas. Seguramente a alguien no se le escaparán estos detalles. Número 3. No oculten nada en tu anuncio. Sé honesto y no esconda nunca los elementos negativos que tiene tu casa. En las fotos y en la descripción de tu anuncio, no tiene sentido que muestre algo que no exista ni que esconda algo que sí existe. Quien querrá ver tu casa seguramente conoce la zona y sabe cuáles son los elementos que está intentando de esconder. Y tus truquillos no le gustarán a nadie. Describe todo con mucha normalidad. Pero también recuérdate de evidenciar las ventajas que ya hemos dicho, que seguramente existen. Recuerda que la sinceridad está muy valorada por cualquier comprador. Número 4. Descubre las ventajas de tus elementos limitantes. El ruido de la estación para algunos genera solo problemas, mientras para otros la cercanía del tren es necesaria para cuestiones de movilidad. Y quizás cuantos del personal de la fábrica de queso querrá vivir cerca de su puesto de trabajo. Como ves, lo que pueden parecer elementos limitantes para algunos, para otros son incluso características especialmente atractivas. Sigue este mismo juego y descubre quién pueda beneficiarse propio de estos elementos que aparentemente no te ayudarán a vender tu casa. Encontrarás un largo listado de potenciales compradores. Dirígete a ellos en la publicidad de tu casa. Número 5. Pon un precio atractivo a la vivienda. Recuerda que todo se vende, pero en su propio precio. Así que poner un precio a tu casa que esté por debajo del precio de las otras viviendas te ayudará a venderla rápidamente. Imagino que tú también la compras a un precio muy interesante, ¿verdad? Estoy seguro que habrá quien no pueda permitirse una casa demasiado cara y que se interesará por tu casa y llegará a comprarla. Sigue estos 5 consejos y verás que rápido venderá tu casa ubicada en un contexto difícil. Espero que este video te haya interesado y ayudado. Si quieres conocer otras temáticas relativas a la compra-venta, mira este video que te va a servir y si el contenido de lo que acabas de ver te ha parecido interesante, activa la campanita y suscríbete al canal y un me gusta, pero solo si me lo merezco. Hasta pronto desde Chiclana de la Frontera.